Entonces, con estas aclaraciones, yo pienso que los exámenes, ayer había un examen, una pregunta que estaba mal. En realidad no estaba mal, sino faltaba la parte inicial probablemente y por eso vamos a compensar cuando nos entreguen las notas. Entonces, vamos a compensar y les vamos a o vamos a dividir y para que salga una nota correcta, a excepción de esa pregunta que falta la primer parte. No sé por qué faltará, pero la primer parte ya. Alguna, algo que tengan con respecto a los exámenes jóvenes. Doctora, yo tenía otra cosita. Mira, en una de las respuestas de una de las preguntas ayer, la respuesta era adrenalina y yo puse adrenalina IV y no me hizo valer. O sea, he tenido varios problemas con otras preguntas que no me hicieron valer la respuesta. Pero, ¿sabe qué señorita? Tenía que leer bien la pregunta. Decía, ¿qué medicamento se utiliza? No decía, ¿qué vía de administración? Porque si decía, si hubiese dicho vía de administración, usted tendría que haber puesto no solo vía endovenosa, sino también vía endotraqueal en el caso de reanimación. Pero usted ha puesto IV. Entonces, está perfecta su respuesta. Es la adrenalina. Pero se ha puesto IV. Entonces, no decía en por qué vía. Decía, ¿qué medicamento se administra en la reanimación? Entonces, solo adrenalina. Y se ha puesto IV. Entonces, está perfecto. Pero no le ha preguntado la vía de administración de la adrenalina. Le ha preguntado, le ha preguntado el medicamento que se utiliza en la adrenalina. Entonces, igual no va a valer. Claro, igual no vale. Aquí el sistema es muerto. O sea, interpreta lo que está en la respuesta. En la respuesta solo decía adrenalina. Pero usted ha colocado IV. Entonces, está bien, pero lamentablemente en la máquina no dice, bueno, está bien porque le calificaré no más bien porque aparte de poner adrenalina, ha puesto la vía de administración. Entonces, no le estaba pidiendo yo la vía de administración. Le estoy pidiendo solo el medicamento. Entonces, para que ustedes se den cuenta cuando vayan a dar examen al exterior, es así. Palabras cortas en orden alfabético, las letras, las letras. Y les van a decir, coloque, no interfiere las mayúsculas o las minúsculas cuando se coloca para que les pongan así. Solo es lo que les está pidiendo, ¿no? Bueno, el aumentarle, más bien les va a hacer perder puntos, como en este caso. Para mí está perfecta la respuesta, pero no le he pedido la vía de administración, solo el medicamento. Entonces, si hubiese colocado adrenalina, tal vez, o sea, su respuesta era correcta. Pero sí es correcta, pero la máquina no ha identificado la vía endovenosa. Está bien, doctora. Doctora, buen día. Buen día. Doctora, buen día. Yo tenía dos observaciones. Muchas preguntas, doctora. Por ejemplo, recuerdo una que dice, si un de cien ha sido ese término, ¿qué conducta se toma? La respuesta era la atención de rutina, ¿verdad? Pero yo le puse eso, pero cuando me salió la cosección, aparecía la atención de rutinas. O sea, en vez de la A, era la Z, doctora. Eso es un error de ortografía. En la respuesta. Sí, exactamente. La respuesta correcta marcaba atención de rutina, N, Z. Y no, en vez de la A, fue la Z. Yo puse rutina y me inhabilitó, me puso incorrecto. ¿Usted ha puesto rutina? Ajá. Eso, y creo que hubo varias preguntas así, doctora. No sé si para próximas evaluaciones con sus colegas docentes puede tomar esa precaución. Tal vez sea de opción múltiple o algo así. Para que no haya asociedores, doctora, por favor. Después le comento que ayer yo di el examen de mi celular porque es mejor comprarse megas, ¿verdad? Porque la internet puede fallar. Y me llamó tanto mi papá y a cada dato le contestaba. Le contestaba en pleno examen y un tiempo, creo que hablé como dos minutos con mi papá y se cortó la, el Ecampo se cerró automático para mí. No sé si a eso tal vez se refiere con esas cosas de que quedan registrados el IT. Eso pasó, me cerró, me cerró, me votó del Ecampo, doctora, y volví a entrar, pero ya fue como un intento segundo. Eso tal vez habría que tomar en cuenta, doctora. Como dijo, para próximas evaluaciones esas cosas pueden pasar, doctora, y yo creo que no es culpa de nadie. Ya, pero para próximas, para próximas evaluaciones ustedes ya saben un horario, tienen un horario fijo todos los sábados, pero, pero tienen que tener esa precaución. Yo también tengo muchas actividades. Tenía cinco pacientes ayer y tan solo se ha tenido que alargar para después de las siete, porque seguían, seguían los alumnos con dudas, seguían como realizar, seguían, seguían queriendo volver a dar exámenes. Habían dado, querían volver a dar. Entonces, una serie de, 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 de alegatos de los alumnos que no nos sabe qué decirse al final. Bueno, yo ya me callo, ya no respondo, porque son cosas muy simples donde está todo ahí. Entonces, si ustedes tienen ya un horario predeterminado todos los sábados, por ende, tienen que ya, pues, programar su vida. Entonces, yo, para mí, es una pérdida de tiempo, pérdida económica. A mí, es estar dos horas, porque yo siempre atiendo los días sábados a partir de las cuatro. Entonces, para mí, es una pérdida económica el estar en el Zoom, que he estado dos horas. Luego, y para ustedes también probablemente tienen que hacer otras actividades, pero lamentablemente, por la coyuntura de la vida, estamos así. Entonces, programen. A todos los alumnos que hacen, que dan en celular, entonces, el celular para ustedes es cómodo, pero para la máquina no es cómodo, porque el rato en que salen varias veces, entonces, entonces, les bloquea y al final terminan no haciendo nada. Entonces, tengan esa precaución, no se salgan, porque eso es la pirana. En el examen que se salgan, para mí, se anulan. Yo no lo he hecho el sistema, por si acaso, pero el sistema les anula automáticamente y les marca con todas las actividades que están haciendo. Entonces, tengan la precaución a partir de ahora de que no pueden salirse porque están en un examen. Cuando están en un examen de teoría en la práctica, a ver, a ver, Javier, su papá le llama y contesta, no, no es cierto. Le dice, papá, estoy, voy a dar un examen, entonces, no me llames hasta que termine, a no ser que sea algo extraordinariamente importante, pero aún así, entonces, cuando estamos en examen, apagamos nuestro celular. En este caso, tenemos que encender, porque esto es nuestro medio de, nuestro medio de comunicación en la docencia, pero tienen que tener esa precaución, jóvenes. Pero yo les estoy advirtiendo, les estoy diciendo ya lo que va a pasar. Estoy revisando los 400 exámenes que están, que están desde el día de ayer y he filtrado a muchos y les he pasado a los docentes, no sé qué harán, pero así, ahí están las respuestas y lo que han hecho los alumnos. Para mí, que es, que es en vano que hagan esas cosas, porque pueden tener uno o dos puntos, pero, y la cabeza, ¿cómo está la cabeza? La cabeza también tiene que tener los ocho puntos, no solamente, no solamente es en papel, sino también es en acción, como dice la reanimación. Entonces, yo quiero decirles, jóvenes, que tengan un poco más de cuidado, porque ya está por todo lado inspeccionado el Zoom y vemos que, que realmente hay muchas falencias de parte suya, de parte de ustedes, entonces tendrán en su conciencia en un momento qué es lo que están haciendo con la pediatría, qué están haciendo con la medicina. Entonces, yo prefiero sacarme lo, de lo poquito que sé, evaluar, pero de lo mucho, es difícil. Entonces, ya más o menos han visto cómo es la, la metodología de estudio de, de los, de la preanimación. No se les va a preguntar las palabras chicas, no hay palabras chicas, solamente lo grueso. El primer tema era una introducción de lo que ustedes iban a hacer. A partir de ahora ya cada partecita, cada rectángulo, ustedes van a ir, van a ir aprendiendo hasta el final de la, de la, de la, del taller. Ahora les quiero preguntar, ustedes quisieran dar sábado y domingo para que podamos terminar más antes y así no choque con sus exámenes, porque el otro domingo es las elecciones. No podemos, algunos alumnos no van a poder, además el sistema también va a estar también más saturado. Pero podrían, si quieren, conversar entre ustedes para que podamos hacer sábado y domingo y así acortar los tiempos de, la, del contacto con ustedes, con el curso taller. Me avisan hasta el miércoles. Bueno. Ya. Bueno, por diferentes, por diferentes circunstancias no hemos podido avanzar. Qué terrible había sido no tener internet. Y yo del celular es imposible que pueda dar charla porque tanto que me llaman se corta cien mil veces, al final termino explotando con el celular y no puedo. Entonces tengo que tener un dispositivo no móvil para poder enseñarles porque es un perjuicio cuando yo ya entiendo. Entiendo algunas personas que realmente se cortan. Cuando quieren se corta, si he entendido este fin de semana, toda la anterior semana. Entonces es como si faltaría un segmento de mi cuerpo que nos habían puesto tan dependientes de lo que es el tel. Ahora, vamos a hablar, bueno, estábamos en la mitad de una enfermedad que no es muy frecuente, pero sí cuando se presenta es, es de gravedad. ¿Por qué? Porque va a ocasionar secuelas irreversibles en el organismo del niño, en el organismo del niño desde una parálisis, parálisis o desde una hemiparálisis hasta una parálisis total o hasta un, hasta una detención completa de lo que es el desarrollo psicomotor de ese recién nacido o de ese paciente pediátrico. Entender que esta enfermedad, hasta el año de 1992, era muy frecuente debido a un agente etiológico que es el hemófilos influenza. El hemófilos influenza es un agente etiológico que va a producir la enfermedad, la enfermedad y que tenía alta mortalidad en el periodo, en el periodo neonatal, también con el periodo pediatra. Y que, y que con el advenimiento de la vacuna pentavalente, entonces la incidencia de la enfermedad ha disminuido notoriamente, ha disminuido notoriamente debido a que se ha erradicado al agente etiológico o se ha controlado al agente etiológico. Al controlarse el agente etiológico, entonces disminuía la incidencia de una enfermedad que primero tenía un alto costo económico, segundo, ameritaba la hospitalización del paciente aproximadamente, aproximadamente unos 21 días, porque 21 días se tardaba en esterilizar el sistema nervioso central, la masa encefálica y la médula espinal, porque no solamente la infección se va a localizar en la masa encefálica, sino también se va a localizar, sino también se va a localizar en la médula espinal. Entonces todo eso era una patología que nosotros teníamos que tener cuidado. Pero más bien, cuando el paciente tiene meningitis, el tratamiento iba dirigido a qué? Iba dirigido a eliminar todo el agente bacteriano viral que se localiza en el espacio subaracnoideo. Entonces es en este espacio donde la infección se va a ir localizando. Puede ser viral como puede ser bacteriana. Entendemos que en estas épocas últimas, en estos tiempos últimos, la meningitis se va a localizar en este espacio, pero más de etiología bacteriana. Entonces pocas veces se puede observar una meningitis de etiología vírica, pero sí bacteriana vamos a poder encontrar. Y que si nosotros, y que se va a deber precisamente por la disrupción de un elemento anatómico importante. ¿Cuál será? Ingresan los gérmenes virales o bacterianos hacia las meninges, hacia sus envolturas, a la masa encefálica o a la médula espinal. ¿Por qué? Porque los agentes bacterianos han podido romper la barrera hematoencefálica. Entonces la barrera hematoencefálica es el órgano anatómico que impide la penetración de gérmenes, la barrera hematoencefálica. Entonces esta se va a hacer permeable a todos aquellos agentes nocivos que puedan ingresar a este lugar. Entonces la barrera hematoencefálica es la que va a protegernos de esa infección. Pero por alguna circunstancia o por la invasión de muchos agentes nocivos, se va a producir esta enfermedad donde se va a localizar en el espacio subaracnoideo. Una enfermedad que es grave cuando se presenta. Es grave porque empiezan signos que luego los vamos a ver que va a alterar el estado general del niño. En términos generales, uno puede identificar cuando un niño, cuando el niño va creciendo, cuando el niño va creciendo, puede identificar la enfermedad cuando es grandecito, cuando está en la época del preescolar para adelante, puede identificar al solo realizar el examen semiológico. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar el signo de Kerning, va a encontrar el signo de rigidez de nuca y va a encontrar el signo de Brusinski. Puede encontrar estos tres signos cuanto más grandecito está el niño. También puede encontrar otro signo que no está presente acá, pero que nosotros habitualmente vemos en el periodo neonatal o en el periodo pediátrico del lactante menor y del lactante mayor, el signo de Babinski. Este signo no es un signo tan habitual de meningitis en un niño grande, sino que más bien es más frecuente en un niño pequeño que se debe a la dorsiflexión del dedo gordo del pie. Entonces se flexiona sobre el dorso y al realizar el estímulo por la parte lateral de la planta del pie. También otro signo que es visible en el periodo pediátrico será el aumento de la fontanela. La fontanela normalmente tiene que estar al mismo nivel que el hueso, pero a veces está levantada, que es lo más grave, que esté sobre levantada. A eso denominamos fontanela hipertensa o en su caso contrario puede estar hipotensa, pero no por meningitis, sino por casos de deshidratación o pérdida de líquidos donde la fontanela está hundida, está deprimida, que no es lo común encontrar en una meningitis, sino más bien es lo contrario. Entonces la meningitis es una enfermedad que nos va a dar, que nos va a orientar a qué? Nos va a orientar a los signos que va a presentar, a los signos que va a presentar. Cuando nosotros estamos hablando de meningitis, primero tenemos que hacer qué? Tenemos que hacer un estudio para identificar qué tipo, cómo va, cómo vamos a obtener el líquido, cómo vamos a obtener el líquido. Bueno, había preguntado anteriormente, este es el primer, ante las dudas diagnósticas, esta es la primera prueba, prueba diagnóstica de tratamiento y terapéutica que podemos hacer para identificar meningitis. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene meningitis, lo primero que debemos hacer es la sospecha clínica, también la sospecha probablemente epidemiológica, que ese niño no tiene vacuna pentavalente. Si no tiene vacuna pentavalente, entonces probablemente puede ser por un hemófilo sin influenza, que es lo común. O caso contrario, si tiene, entonces vamos a pensar que es un esceptococo o es una infección de tipo viral. Cualquiera de esas tres opciones tenemos, pero que tenemos que confirmarla a través de la punción lumbar. La punción lumbar se puede obtener en estas diferentes posiciones, pero siempre cualquiera de las posiciones que tiene que hacer, tiene que ampliar los espacios intervertebrales en cualquiera. En posición de sentado, el bebé tiene que estar así, como estamos viendo acá, en posición mahometana, tratando de que los espacios intercostales estén abiertos. En posición echada, de lateral, pero colocar al niño, colocar al niño es más fácil en el periodo periátrico. Colocar al niño en lateral derecho o lateral izquierdo y colocar la cabeza y las extremidades que entren en contacto. O sea, hacer un giro total de manera que cabeza y extremidades deben entrar en contacto, que es la posición fetal con la que ha estado. Y nosotros volver a esa posición para que haya una apertura total de los espacios intercostales. Luego, cuando el niño es un poquito más grande, probablemente no podemos hacer de echado, de sentado igual, una persona por delante le tiene que sujetar tanto la cabeza, inclinar sobre el mentón y las extremidades inferiores dobladas sobre el abdomen y las superiores también que deben estar apoyadas sobre las inferiores. Entonces, así vamos a poder uno hacer el procedimiento en forma adecuada. Luego vamos a trazar una línea, una línea imaginaria que pasa, que va a pasar por el borde superior de las espinas ciliacas posterosuperiores, posterosuperiores. Y luego, al estar en esta posición, se van a visualizar los arcos vertebrales, las apófisis espinosas. Y nosotros vamos a hacer una asepsia de la región en un lugar que sea también estéril o un lugar aséptico. Y introducimos la aguja junto con su mandril a nivel desde L3 hasta L5, en el punto medio donde hemos trazado esa línea imaginaria que va por las espinas ciliacas posterosuperiores, en el punto medio. O sea, que más o menos coincida con las espinas apófisis espinosas. Y debemos introducir una aguja de esta dimensión con su estilete. Cuando, al introducir, nosotros si estamos en el espacio correcto, ¿dónde va a llegar? Va a llegar al espacio subdural. Y si llegamos al espacio subdural, automáticamente el líquido cefalosraquidio va a salir con una determinada presión. Entonces, luego obtenemos de 1 a 2 ml para hacer el examen directo, citoquímico y el bacteriológico. Pero a su vez, tenemos que también tener la muestra para cultivo y antibiograma. El procesamiento de esta muestra no debe tardarse desde que llevamos, debe procesarse en más de 90 minutos. Porque después, si hemos pasado ese tiempo de procesamiento de este líquido cefalosraquidio, vamos a encontrar lo que sea. Y porque los leucocitos se han licuado cuando ya hemos sobrepasado el tiempo estimado de proceso de este líquido. Entonces, lo que no tenemos que hacer es tener más que una noción de cómo vamos a procesar. Algunas veces nosotros tenemos que mencionarle que no debe tardar más allá. Porque si tarda más allá de este tiempo, ya sabemos que va a salir una muestra sumamente patológica y con indicios de que esta prueba es una prueba no eminentemente bacteriana. Porque tiene muchos leucocitos y eso no nos va a orientar a un diagnóstico certero cuando el proceso de elaboración de la muestra ha tardado más de 90 minutos. Entonces, siempre tenemos que tener esa precaución y preguntar si cuando ha procesado esta, qué tiempo ha tardado. En pediatría, lo que hacemos es preguntar. Normalmente tardan 40 minutos. Entonces, está perfecto para poder identificar los agentes etiológicos que puedan estar en ese líquido cefalosraquidio. Y en base a él, vamos a realizar el tratamiento. El tratamiento para saber si es una entidad eminentemente viral o es una entidad eminentemente bacterial. Ahora, en cuanto a los síntomas. Los síntomas en esta enfermedad se van a dividir de acuerdo a la presentación. No sé qué ha pasado, pero estábamos aquí los síntomas. Tenemos, se van a dividir en síndromes. Un síndrome de tipo infeccioso, infeccioso, donde nosotros vamos a poder encontrar, vamos a poder encontrar signos que nos pueden orientar como también no nos van a orientar. Recuerden que siempre hablamos de esta parte, que los síntomas van a ser inespecíficos, síntomas inespecíficos. Habrá fiebre, habrá hipotermia, convulsiones, rechazo a la alimentación. Si ustedes se fijan, en el periodo del recién nacido del lactante, todos los síntomas son iguales a todas las patologías. Pero hay dos síntomas, dos síntomas que nos pueden orientar a que el niño tiene meningitis. Uno serán las convulsiones, serán las convulsiones. Otro va a ser la fontanela abombada, la fontanela abombada. Entonces, estos dos signos ustedes van a poder visualizar hasta el periodo del lactante mayor. Las convulsiones, que a veces son convulsiones, ya hemos mencionado de las convulsiones. Estas no son, las convulsiones no son como en el adulto, tónico-clónicas. En el periodo periático, más aún en el periodo neonatal, las convulsiones son tónicas o son clónicas. Quiere decir, son convulsiones de solo flexión o son convulsiones de solo extensión, cuando el paciente puede estar cursando con una meningitis. O también puede tener la fontanela abombada, que esta se va a visualizar hasta los aproximadamente un año y ocho meses. Entonces, estos dos órganos nos van a ayudar a identificar en este periodo. Pero va creciendo el niño y lo único que tal vez podamos encontrar es la rigidez de nuca, la fontanela abombada, si es que hay todavía fontanela, y el signo de Babinski. Signo de Babinski. O cuando más ya va creciendo, ustedes están haciendo la práctica, que el niño que tiene fiebre persistente mayor a siete días e intermitente, e intermitente, podemos pensar que tiene meningitis. Entonces, vamos a descartar mediante la función lumbar. Entonces, sabemos que va a haber rigidez de nuca cuando el paciente tiene fiebre, pero también esta rigidez de nuca no solo va a ser atribuible a meningitis, sino va a ser a otro tipo de enfermedades. Entonces, por lo tanto, conviene, si tiene rigidez de nuca, entonces automáticamente nosotros podemos pensar que es meningitis, pero no. Tenemos que hacer siempre una función lumbar, porque recuerden que estos signos que estamos viendo son signos neurológicos, son signos de compromiso meningio. Pero también, o sea, en un 90% es de compromiso meningio, y un 10% es por otro tipo de patologías, estos signos de compromiso meningio. También pueden haber otros signos que se llaman signos de hipertensión endocraneana. ¿Cuáles serán? Los signos de hipertensión endocraneana, el paciente cuando presenta, se debe a que en la masa encefálica está habiendo alteraciones en la circulación del líquido cefalorrequídeo, y este se está produciendo en mayor cantidad. Y como se está produciendo en mayor cantidad, entonces empieza a ocupar espacios que no estaban con líquido cefalorrequídeo. Entonces, todo el espacio sugaranoideo se llena de mayor cantidad de líquido cefalorrequídeo y empieza a haber signos de abombamiento de la fontanela, empiezan a haber vómitos explosivos en ese niño, empiezan a haber vómitos explosivos, empieza a haber excitabilidad marcada en ese niño. ¿Por qué? Porque la excitabilidad es sinónimo de cefalea, es sinónimo de hipertensión endocraneana en el periodo pediátrico. Entonces, cuando un niño llora y llora y llora, y no sabemos por qué llora, le damos, le abrigamos, y le hacemos todo y sigue llorando, entonces también tenemos que pensar que hay un compromiso de tipo neurológico y que él no nos puede decir que tiene rigidez de nuca porque la rigidez de nuca ocasiona un dolor en la región posterior de la cabeza. La rigidez de nuca ocasiona cefalea, entonces son signos de hipertensión endocraneana que tenemos que descartar a través de la punción lumbar. Luego, signos clínicos que ya hemos mencionado, que no nos dicen mucho, pero que ahí están los signos y que esta es una enfermedad donde sí tenemos que hacer siempre la punción lumbar para saber que nosotros estemos frente a esta enfermedad. Cuando vamos a hacer la punción lumbar, tenemos que tener precaución, tenemos que tener mucha precaución cuando estamos... Casi habitual en todos los niños o en todos los adultos cuando hemos hecho una punción muy brusca, hemos obtenido rápidamente el líquido o hemos jalado el émbolo para poder obtener el líquido. Él sale nomás con la presión que tiene, sale y nosotros obtenemos este. Pero cuando empezamos a aspirar, al niño le vamos a ocasionar herniación, le vamos a ocasionar edema, le vamos a ocasionar convulsiones o lo más frecuente es la cefalea pospunción. Entonces, cuando ustedes hagan una punción lumbar, lo que después del acto, el paciente debe estar echado en decúbito supino, debe ir a descansar en decúbito supino, es decir, en decúbito dorsal, durante cuatro a seis horas aproximadamente. Debe estar de cuatro a seis horas aproximadamente y debe ingerir bastante líquido, o sea, un líquido que tenga algo de azúcar durante este tiempo. Así vamos a evitar todos los otros problemas que puede dar especialmente una punción lumbar inadecuada. Y esta punción lumbar, que por supuesto no lo vamos a hacer cuando hay todas estas contraindicaciones. Cuando hemos realizado la punción lumbar, nosotros tenemos que primero saber lo normal. Esto es lo normal. Aquí ustedes están fijando qué es lo normal que debe haber en el líquido cefalosraquil. Lo normal. Y aquí tenemos, de acuerdo a los grupos etarios, qué es lo que debe haber en el líquido cefalosraquil. En términos generales, debe tener bastante cantidad de agua. Los electrolitos, si ustedes se dan cuenta, son los mismos y en las mismas concentraciones que se encuentran en el torrente sanguíneo. Luego, el cloro también, tal vez un poquito más aquí, el calcio igual, el lactato, que también es importante, y su pH. O sea, no hay gran diferencia de lo que encontramos los iones, los cationes y los aniones en el torrente sanguíneo. Pero, de acuerdo a las edades, irán difiriendo en su concentración. O sea, no es lo mismo. Entonces, vamos a poder encontrar una meningitis viral y una meningitis bacterial. En una meningitis viral, por ejemplo, el aspecto del líquido va a ser claro. Vamos a encontrar este recuento de leucocitos. Luego, vamos a encontrar predominio de tipo linfocitario. Las proteínas van a estar hasta aquí. La glucosa va a estar en este rango y el lactato normal y su PCR va a estar por debajo de 20 miligramos. Entonces, en una meningitis viral. ¿Qué es lo único llamativo que encontramos en una meningitis viral? Lo único llamativo es la presencia de linfocitos. Casi el resto es normal. En cambio, que en una meningitis bacteriana, en una meningitis bacteriana, los leucocitos estarán sumamente elevados. Por eso les decía que el proceso de conteo y de elaboración de líquidos céfalo-raquídeo no debe ser más allá de los 90 minutos. Si nosotros no sabemos cosa que ocurre muy frecuentemente en los laboratorios, entonces, el proceso tarda más de una hora y media. Ya no sirve el realizar el resultado. ¿Por qué? Porque ya vamos a encontrar que va a ser una meningitis de tipo bacteriana y porque ya se han destruido los glóbulos blancos. Entonces, tener ese cuidado cuando estamos haciendo un conteo de la fórmula leucocitaria. Cuando es de etiología bacteriana, encontramos mucho más estos elevados a predominio de polimorfos nucleares. Las proteínas están aquí mucho más elevadas. La glucosa está baja en comparación a una meningitis viral. El lactato está aumentado en comparación a una meningitis viral. Hay aumento de lacto-deshidrogenasa también. El aspecto es turbio, aquí es claro. También hay presencia de una PCR mayor a 200. En cambio, aquí es menor a 20. Entonces, ustedes se están dando cuenta que solamente comparando con los valores de sangre normal, la meningitis es fácilmente identificable. Entonces, como es identificable, lo que tenemos que hacer es realizar un tratamiento. El tratamiento va dirigido a qué? Va dirigido a controlar el proceso inflamatorio infeccioso que se va a localizar en las meninges. Ese paciente debe ir a su casa o debe estar hospitalizado. Tiene que hospitalizarse. Tiene que hospitalizarse porque probablemente está acudiendo por un signo meningio. Puede ser Wawinski, Brusinski, Kerning, rigidez de nuca, fontanela bombada, puede ser irritabilidad, puede ser fiebre persistente, puede ser convulsiones. Entonces, ya les he mencionado los signos que puede presentar el niño. Los signos que puede presentar el niño. Echalar. Echalar. A ver, díganle a su compañero que apague su audio. Ya. Entonces, el paciente tiene que hospitalizarse para controlar esos signos especialmente. Repito, fiebre, vómitos, irritabilidad, Kerning, Brusinski, Babinski, signos que son fontanela bombada en el paciente pediátrico. Puede, dependiendo de la invasión viral o bacteriana, presentar más precozmente estos signos y estos síntomas. Puede presentar. Entonces, tenemos que internar para controlar la infección. E inmediatamente, ante una compensación del estado general del paciente, vamos a realizar la punción lumbar. Porque recuerden que no podemos hacer una punción lumbar cuando el paciente tiene una frecuencia respiratoria alterada. Cuando tiene una descompensación del aparato respiratorio. Tiene que estar compensado porque estos, si no están así y hacemos la punción lumbar, fácilmente ese paciente tiene aumentada la presión intracranial y lo que a su vez genera como una herniación cuando vamos a realizar la punción lumbar. Entonces, tener precaución cuando el paciente se le tenga que hacer la punción. Entonces, tiene que estar hemodinámicamente estable. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene alteración la función respiratoria, primero compensar. Entonces, darle oxígeno en cualquiera de las modalidades. Hacer una gasometría para ver que ese paciente no esté entrando en acidosis respiratoria o acidosis mixta metabólica o más respiratoria. Entonces, compensar esa parte. No vamos a tardar, vamos a tardar de cuatro a cinco horas, pero para luego realizar el procedimiento para descartar si es esta o no es la enfermedad. Luego, tenemos que dar líquidos. ¿Líquidos a tolerancia? No creo. ¿Líquidos a requerimiento basal? Tampoco. ¿Cómo vamos a dar los líquidos? Los líquidos, inicialmente, ante la descompensación respiratoria que pueda tener el niño, tenemos que dar a dos tercios. Líquidos a dos tercios. Dos tercios del basal o podemos dar según superficie corporal. Entonces, vamos a hacer una restricción hídrica. Una restricción hídrica ¿por qué? Porque el paciente tiene tendencia a hacer edema cerebral. ¿Por qué? Porque hay aumento de la presión intracraniana. ¿Por qué hay aumento de la presión intracraniana? Porque hay disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Y por qué hay disminución del flujo sanguíneo cerebral? Porque hay una inadecuada perfusión, hay una inadecuada presión de perfusión tisular a nivel del cerebro. Entonces, por esas circunstancias, el niño, en el niño tenemos que internar y tenemos que dar líquidos a dos tercios o líquidos según superficie corporal. Entonces, ya no vamos a retroceder. Cuando vayamos a hacer un ejemplo de todo esto, vamos a vamos a vamos a hacer a practicar lo que acabamos de decir. Entonces, en restricción o de acuerdo a superficie corporal de ese paciente porque tiene tendencia por una mala función respiratoria a ser edema pulmonar porque no le llega adecuada cantidad de sangre y en una presión de perfusión tisular en todos los órganos de forma inadecuada, el paciente está con edema cerebral. Entonces, al tener convulsiones, potenciamos las convulsiones. Al haber trastornos en la circulación de líquidos sebalorraquídeos, también estamos ocasionando que haya mayor generación de edema cerebral. Entonces, no tenemos que nosotros ser los partícipes de que ese paciente rápidamente muera por un tratamiento inadecuado. Entonces, los líquidos tienen que ser balanceados. Por eso dice que debemos hacer un control diario, no debe aumentar el peso más allá del 10% que se estima de acuerdo al tiempo de vida de ese niño. Por hoy día, por ejemplo, tendría que aumentar 30 gramos, entonces no más de 30 gramos. Y si está aumentando más de 30 gramos, significa que ese niño está reteniendo líquidos. Ahora, ¿dónde? ¿Está reteniendo en la cabeza? ¿Está reteniendo en los pulmones? ¿O está haciendo un tercer espacio en alguna parte? Por eso, tenemos que tener cuidado en el balance hídrico y en la administración de líquidos en el paciente. Luego, como es una meningitis, siempre tiene que estar hospitalizado, no se puede manejar ambulatoriamente. Ustedes están dándose cuenta que dentro de las indicaciones también está la posición de la cabeza elevar 30 grados o posición neutra. Ahora, para todos ustedes que están en la reanimación, dice posición de cabeza elevada a 30 grados en posición neutra. ¿Qué quiere decir posición neutra? Quiere decir que la cabeza tiene una ligera elevación de 30 grados. ¿Para qué? Para que alineemos la vía aérea, alinear la vía aérea y el oxígeno cuando realizamos, cuando realicemos la reanimación con ventilación o presión positiva, vaya donde queremos, donde tiene que ir cuando está en posición neutra o posición de olfateo cuando estamos amboseando, debe ir hacia, debe ir hacia los pulmones. Pero si no está en posición neutra o posición de olfateo o posición elevada de 30 grados, ese niño que tiene meningitis, que tiene meningitis, entonces, y si nosotros queremos darle oxígeno, va a ir todo en lugar de ir a la vía aérea, va a ir a la vía digestiva. Entonces, ustedes van ventilando y el paciente va aumentando de tamaño el abdomen y el abdomen se va distendiendo por una mala posición, por una mala posición. Para eso decimos posición neutra, para alinear la vía aérea. En términos de reanimación a la posición neutra también se denomina posición de olfateo. Entonces, ya les estamos enseñando algo más. En los niños menores de dos años, en los niños menores de dos años, debemos medir siempre el perímetro cefálico. Sabemos que el perímetro cefálico en esta época ya no aumenta cada día, sino va a aumentar en lapso de dos a tres meses una determinada cantidad en centímetros. Pero cuando el paciente es especialmente menor de dos años, debemos tomar todos los días el perímetro cefálico. ¿Por qué? Porque ¿qué no tiene? No tiene completo el crecimiento de los huesos parietales. Está faltando. Está faltando ¿por qué? Porque eso le ha permitido pasar por el canal vaginal. Eso permite que la cabeza vaya creciendo de acuerdo al tiempo de vida y llega un momento en que se cierra hacia el año y ocho meses. Pero de pronto este niño no solamente va amoldando sino más bien va haciendo lo contrario que va creciendo rápidamente. Yo les digo les doy un ejemplo puede crecer dos milímetros en un mes que eso es lo normal para la época por ejemplo del preescolar. Si vemos que ha crecido un centímetro en un mes no será normal. Entonces quiere decir que ese niño tiene trastornos en la absorción y en la secreción de líquido cefalorraquidio por eso que está aumentando el perímetro cefálico. Diariamente tenemos que diariamente tenemos que hacer un examen neurológico. Sigides de nuca, Kernin, Brunzinski, Babinski tenemos que buscar en el niño y los otros que son inespecíficos deben ir atenuándose. Luego tenemos que hacer el soporte hidroelectrolítico es decir tenemos que colocar sodio, tenemos que colocar potasio, tenemos que colocar calcio en la vía de ese niño. En casos de fiebre uno puede administrar paracetamol si tolera la vía oral. Podemos administrar ibuprofeno si también tolera la vía oral. También si no hay alguna contraindicación podemos utilizar si tiene vómitos, si tiene signos de irritación meningea, si tiene malestar general. Entonces no solamente va a ser vía oral, sino también el tratamiento será vía parenteral. ¿Qué vamos a administrar? ¿Qué vamos a administrar? Tenemos que administrar metamisol. ¿A la qué cuánto? A las dosis de 10 a 15 miligramos kilopeso dosis. 10 a 15 miligramos kilopeso dosis. Que el metamisol viene así con su nombre químico como metamisol, viene con su nombre genérico de dipirón. Entonces cualquiera de los dos se puede administrar vía endovenosa, vía endovenosa. Porque el paciente probablemente está descompensado y no tolera la vía oral. Entonces como no tolera la vía oral, el paciente no tolera la vía oral, no tolera, entonces tenemos que pasar a la vía endovenosa, a la vía endovenosa. Y luego tenemos que dar las medidas específicas. Ustedes se están dando cuenta, primero en pediatría compensamos desde todos los ámbitos al paciente y luego recién iniciamos el tratamiento de acuerdo a la etiología que estamos encontrando. Uno será dar corticoides. Corticoides uno para estabilizar la membrana interneuronal, el corticoide sirve para eso. Algunos estudios dicen que sirve y otros dicen que no, pero ante las dudas en nuestro país como rutina utilizamos el corticoide para estabilizar la membrana interneuronal. Luego utilizamos corticoide para proteger al octavo par y evitar la sordera que pueda presentar el paciente. Luego vamos a dar corticoide para disminuir la presión intracranial. Vamos a dar corticoide. Vamos a dar corticoide para disminuir las alteraciones del líquido céfalo raquídeo. Para todo eso damos corticoide. El corticoide también vamos a administrar media hora antes del antibiótico. Media hora antes del antibiótico desde esta dosis 0,4 miligramos kilogramos día hasta 0,5 y 0,8 miligramos kilopeso dosis. Kilopeso dosis. Entonces desde 0,4 hasta 0,8 miligramos kilopeso dosis. También no tenemos un protocolo marcado de lo que podemos dar viendo venosa. Unos dicen 0,4 kilopeso día. Otros dicen 0,4 kilopeso dosis. Para unos autores esto se divide entre cuatro dosis y damos en el día. Para otros autores será 0,5 hasta 0,8 miligramos kilopeso dosis sin dividir. Entonces las dos opciones son válidas dependiendo uno donde esté y dependiendo al manejo de los hospitales que está. Pero no olvidar que debemos dar corticoide una media hora antes del antibiótico y darnos solamente este tiempo. Ahora el antibiótico generalmente se utiliza de 14 a 21 días y se da en sus dosis de qué? En sus dosis de penetración de la barrera hematoencefálica. Entonces las dosis que estamos mencionando no son las mismas que hemos utilizado en otras enfermedades. Entonces vamos a dar de acuerdo a los días porque hay bastantes tablas de acuerdo a los días normalmente se da como primer esquema de tratamiento hasta que salga el cultivo ampicilina más cefotaxima pero ustedes están viendo que las dosis son altas vean aquí de 200 a 400 miligramos kilopeso día y la cefotaxima de 100 miligramos kilopeso día dividida cada 6 horas. Vean que son dosis sumamente altas donde una ampolla de un gramo o de mil miligramos terminan en un día. Entonces imagínense la cantidad de medicamento que necesita el paciente cuando ha tenido meningitis cuando ha tenido meningitis entonces tener siempre el líquido céfalo aquí de humano para iniciar el tratamiento empíricamente podemos iniciar con estos antibióticos empíricamente pero de acuerdo al antibiograma nosotros analizaremos también probablemente cetriaxona utilizaremos amicacina utilizaremos vancomicina utilizaremos imipenen utilizaremos meropenen cualquiera de los antibióticos que sean sensibles de acuerdo al antibiograma entonces a veces cuando el antibiograma es bueno nos dice la cantidad de ampicilina la cantidad de cefotaxima y de cetriaxona que tendríamos que utilizar en base a las enfermedades que tiene en términos generales en los niños menores de tres meses debemos dar para gérmenes gran positivos los primeros meses y después las primeras dos semanas y la última semana para gérmenes gran negativos el tratamiento tiene que ir con un examen de líquido cefalorraquidio al inicio con otro examen de un líquido cefalorraquidio hacia el día 14 y con otro examen de líquido cefalorraquidio hacia los 21 días en nuestro medio que hacemos un examen de líquido cefalorraquidio hacia el inicio y un examen de líquido cefalorraquidio hacia el final del tratamiento para ver si hemos logrado esterilizar este líquido cefalorraquidio la norma pero nos dice que deben ser tres ¿por qué? porque los niños menores de tres meses inicialmente son gérmenes gran positivos y luego son gérmenes gran negativos en la última semana en los mayores de tres meses por suerte la gran cantidad de gérmenes que se acantonan en líquido cefalorraquidio son gérmenes gran positivos entonces el tratamiento no más va a estar protegido en cabalidad con los dos antibióticos que vamos a utilizar ¿por qué? porque tanto ampicilina es para gérmenes gran positivos de afinidad de un 90% y la cefotaxima es también para gérmenes gran positivos y en un menor porcentaje para gérmenes gran negativo entonces estamos haciendo no más lo correcto cuando hemos identificado un paciente que tiene una meningitis mayor de tres meses inclusive ustedes podrían colocarle de acuerdo a los síntomas una pencilina podrían colocarle tal vez una moxicilina vía endopenosa podrían colocar una cefalexina podrían colocar una septriaxona como alternativas en el tratamiento en el mayor de tres meses en cambio que en el menor de tres meses puede ir ampicilina más cefotaxima que va muy bien para este tipo de tratamiento pero también se puede usar ampicilina con gente amicina en su dosis alta que es de 7 miligramos kilopeso dosis cada 12 horas durante 21 días pero controlando la función renal en estos pacientes cuando utilizamos amino glucósicos entonces vean que el tratamiento no es no es muy complicado para disminuir el edema cerebral que pueda aparecer en el paciente tenemos otras alternativas uno vamos a cómo vamos a identificar los signos de hipertensión endocraniana y edema cerebral por la presencia de los vómitos por la presencia de la fontanela bombada por la presencia de la irritabilidad el niño está sumamente irritable llora llora no quiere estar sentado parado nada quiere todo y al final nada entonces ese es un signo de irritabilidad ustedes pensarán el niño no nos dice su enfermedad no nos dice tengo meningitis pero si tiene uno un conocimiento básico tiene un conocimiento básico de las patologías pediátricas en general entonces a veces ni necesita hacer laboratorio solo la clínica y los antecedentes epidemiológicos nos dicen nos dicen cuál tratamiento vamos a realizar y cuál es la probabilidad en un 80% lo que el niño tiene entonces y para disminuir la hipertensión endocraniana de este niño que está irritable que tiene vómitos explosivos que tiene cuando vomita se quiere desmayar quiere desvanecerse y además tiene signos de fontanela bombada tenemos que disminuir la presión intracraniana y damos manitor manitor al 20% por esta vía a estas dosis ustedes saben que el tratar una meningitis no es un tratamiento de un médico general sino es un tratamiento de un especialista porque tiene que ir monitorizando la presión de perjuición cerebral tiene que ir monitorizando la presión arterial media cuando estamos administrando un diurético porque este es un diurético central que el paciente vamos a ocasionar otros problemas si no vamos vigilando también la función renal entonces por segunda vez voy diciendo que tanto con el tratamiento por dos instancias tenemos que controlar la función renal porque dos dos estamentos pueden alterar esta uno el uso de antibióticos y dos el uso de diuréticos a estas dosis cada seis horas durante cinco días y la solución que vamos a administrar solución en los pacientes cuando tienen hipertensión endocraniana será esta muy difícil obtener esta solución en el paciente que tiene meningitis solamente daremos soluciones isotónicas al 10 hipertónicas al 10% entonces tratar de descomponer así así la solución para mezclar esto es muy complicado entonces lo que hacemos ahora en la actualidad es mezclar solamente el manitol vamos a mezclar con solución hipertónica al 10% si no hay esto para disminuir el edema cerebral podemos utilizar furosemida en estas dosis una sola dosis a veces es suficiente porque acá también hacemos una sola dosis pero es recuerden un medicamento más fuerte más en potencia en cambio la furosemida también va a ayudar a disminuir la presión intracraniana pero luego atinistaremos de acuerdo a la necesidad que se tenga en el paciente en casos de de que nosotros sospechemos ah ya es la hora ya ahí quedamos jóvenes ya disculpa si dígame podemos retirarnos tenemos sí 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 ya me pasé ya hasta luego jóvenes no ni 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 ni